Tour del estadio BBVA de Monterrey Todo lo que debes saber sobre la experiencia rayada Antes que nada, si tu plan es tomar el tour Debes pasar a comprar tu boleto a la tienda rayada junto al estadio La entrada general cuesta 140 pesos Y 70 pesos para discapacitados y gente de la tercera edad Los tours se dan cada dos horas En horarios de 10 am, 12 pm, 2 pm y 4 pm Si la cita de tu tour tarda un poco en darse Te recomiendo ir al restaurante de rayados Dentro del estadio para hacer tiempo Donde grandes y chicos pueden pasar un rato agradable En un restaurante tematizado al mero estilo futbolero El restaurante también cuenta con una magnífica vista Que da al interior del estadio Igual puedes visitar el restaurante Sin necesidad de realizar el tour Ya iniciado el tour La primera estación es una breve sala Donde se presentan las históricas playeras del club También entre otros artículos Como los tacos de Jesús Zavala Con los que se anotó El último gol en el anterior estadio De los rayados de Monterrey La siguiente estación es el palco presidencial Donde se dice Se tiene la mejor vista del estadio Podemos ver también Que tiene un equipo muy avanzado Para el tratamiento del campo Con diferentes máquinas Que tratan el césped de la mejor forma Cabe recalcar Que en 2015 El gigante de acero Ganó el segundo lugar mundial Al mejor estadio La próxima zona del estadio Es la que utilizan los periodistas Incluye una zona mixta Un lugar exclusivo para redactar Y donde se emiten las conferencias de prensa Definitivamente un lugar de primer nivel De ahí tenemos el vestuario Un lugar con una energía muy interesante Pues es aquí donde el Monterrey Se prepara previo a un partido Posteriormente la mágica entrada A la cancha del gigante de acero Lo interesante del estadio BBVA Es que tiene magníficas vistas De donde se ve Para finalizar el tour Se nos ofrece una sala extra Con sus más grandes logros Títulos nacionales Y internacionales de ropa Trofeos y playeras Que fueron utilizadas En los momentos más gloriosos Del equipo regio Al lado de esa sala Podemos ver un espacio Dedicado a sus históricos goleadores Dorlan Pavón El Chupete Suazo Ille Franco Pedro Este es el tour Del estadio BBVA De los Rayados de Monterrey Espero este video te haya servido Si te gustó Ayúdame con un like Y suscríbete Para recibir más contenido Fútbolera 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 Y suscríbete